En tanto, el gobernador Prescott hizo un compromiso de 23 millones de dólares para esfuerzos de equidad de nacimiento en Illinois y es que las mujeres negras son tres veces más propensas a morir durante el parto que las mujeres blancas. El plan de gastos forma parte del presupuesto del año fiscal 2025 del Estado, incluye más financiamiento para proveedores comunitarios, ampliación del programa de visitas a domicilios, un crédito tributario para niños y un programa piloto de pañales gratuito.